Hola chicas guapas, algo que no puede faltar en mi bolsa, vamos a ver. Este video lo estoy haciendo mientras estoy en una sala de espera, así que no juzguen porque no puedo estar gritando. ¿Qué tenemos por aquí? Lo primero son mis lentes que amo, es una adquisición reciente, así que me encantan. También por acá tenemos unos chicles, esos tampoco deben de faltar. Que no me gusta tanto masticar chicles, también tenemos un labial, este ya les había hecho unas historias, es de la marca Tom Ford. Es un hermoso, ese que traigo ahorita. También traemos nuestra agenda, que yo más como agenda lo utilizo para ir anotando pagos y cositas así. Obvio que tampoco falte el neceser. Una bolsita donde traigo algo de cosméticos, así como de urgencia, cositas que nunca deben de faltar en la bolsa, como por ejemplo un polvo, traigo esos papelitos que son como matificantes, son unos labiales, unas gotitas para los ojos, porque uso lentes de contacto, cositas así. Bloqueador solar, ese nunca deben de olvidarlo, cargar uno en su bolsa para estarse retocando en el transcurso del día. Ese es un consejo que siempre, siempre se los comparto a toda la gente aquí en persona. Obviamente, algo que no puede faltar es mi perfume de Amber Cherry de Dosier, que es el Dupe de los Cherry de Tom Ford. Este perfume que huele a cereza sensual, bonito, exquisito, amo. Entonces, yo siempre tengo que traerlo en la bolsa, porque si llego a olvidar ponerme por las prisas en casa, pues sé que voy a traer este aquí. Vean, ya tengo uno nuevo y este es el que ya me estoy terminando, porque de verdad me encanta traerlo. Cuando me lo pongo, es así como que me encanta, este no puede faltar. Vayan a ver su página web, dosier.com, porque de verdad siempre tienen ofertas. Además, es el top, top de los perfumes que hacen réplicas o de perfumes finísimos de diseñadores finísimos. La marca Dosier está súper, súper padre. Además de que, y saben que les tengo buenas noticias, si ustedes viven en Estados Unidos, el otro día me encontré en la tienda que ya los venden ahí en Walmart. Entonces, ustedes ahí los pueden probar. De verdad, yo súper, súper recomiendo. No es la primera vez que les hablo de Dosier, porque para mí es hermoso. Es una alternativa súper, súper, además económica. Ah, pero que, claro que no es la primera vez que les hablo de este perfume, porque yo ya les había dicho que me encantan los perfumes de Dosier, pero este definitivamente es muy, muy top. Es mi favorito de la vida. Así que, si ustedes quieren probarlos, métanse a su página web. Siempre hay descuentos, ofertas, tienen un excelente envío. Muy top. Pastillas, por supuesto, como una buena señora que soy. Te voy a traer un mefrazol, paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco. Bueno, pero es que las cosas en esta bolsa de verdad no se acaban. Pues, por acá la cartera. Mi carteruki. Un espejo bastante grande por sí. Hace falta un cepillito mini para peinarnos. Este, ¿qué más? Le vemos por aquí. Un chocolatito, mire por acá. Sin azúcar. Y ahora sí, para finalizar. Lo último que me encontré fue una cremita para manos, una pasta de dientes, un cepillo, una toalla sanitaria. Y eso fue todo. Me encanta poder saludarlas. Díganme aquí abajo en los comentarios de dónde me miran, si les gustan este tipo de videos o no. Les mando un gran abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Besitos. Besitos. Besitos.